Perdón por ver colores en un cielo gris Perdón por permitirme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero que todo el mundo fui Realicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haber confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crear esta falsa historia del amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Si no, ni un perdedor Mirabas señales, pero no las veía Creía que un día tú de pronto cambiarías No puede ser, estúpida Ya me vi Te idealicé A mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea Que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haber confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crear esta falsa historia del amor Perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón Y te pido perdón, perdón, perdón Y te pido perdón, perdón, perdón Por haber confiado sin dudar mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crear esta falsa historia del amor Y te pido perdón Por haber confiado sin dudar mi corazón De un perdedor Muy bien, plante Gracias